Nombres de Dios, clase 4, audio 4. La tercera faceta que vamos a ver, y última, de estas que componen y definen y nos ayudan a ver un poco la dimensión del nombre de Jehová es la del Dios del pacto. El Dios del pacto. ¿Por qué decimos esto? Porque la primera revelación distinta de sí mismo por su nombre Jehová, que Dios hizo, fue en relación con la redención, como dijimos en el audio anterior, con la redención del pueblo del pacto para librarlos de Egipto. Y acá volvemos un poco a Éxodo 3, donde Dios se revela a Moisés y ahí él habla de su propio nombre. Pero eso fue en el contexto donde Jehová quería salvar al pueblo del pacto, a Israel, de Egipto. El nombre contiene la seguridad de que Dios será para el pueblo del tiempo de Moisés, lo que fue para sus padres también. Él empieza a recalcar eso y una de las formas de dar testimonio de eso fue declarando su propio nombre. En la redención de Israel, de Egipto, es donde se esclarece el verdadero significado del nombre Jehová, en toda su dimensión. Son aplicados todos los atributos que participan en la redención, como dijimos anteriormente. Además, el Éxodo es por excelencia el libro del pacto y la redención. Dios se revela en Éxodo como nunca lo había hecho a los patriarcas y ellos, no solamente a su pueblo, sino también al mundo. Es decir, que Dios se revela en Éxodo como nunca antes lo había hecho. Delante de su pueblo y delante de los gentiles, porque en Egipto suceden estas manifestaciones que vemos, cuando seguimos la narrativa del relato del Éxodo y de la salida de Israel de Egipto. El nombre de Jehová confirma la relación y la presencia de Dios con su propio pueblo. Por eso, cuando Jehová manda a Moisés, le dice, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dios permanentemente dando ese mensaje a Moisés, de acompañamiento, de confirmación. Y se relaciona con el poder de Dios a favor de su pueblo, el nombre de Jehová. Se relaciona y da testimonio de su fidelidad al pacto que hizo con ellos. Lo cual fue ilustrado y confirmado por su obra al liberarlos de Egipto. Éxodo 6.6 dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y los voy a librar de su servidumbre y lo dice, os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Éxodo 6.6. Lo voy a redimir, dice, redimiré con brazo extendido. Yo soy Jehová. Impresionante. Así que ese nombre también tiene conexión con el pueblo del pacto, con el Dios de pactos. Otro de los pasajes que podemos leer para acompañar esto es, por ejemplo, Génesis 24.7. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela. Y me habló y me juró diciendo a tu descendencia de esta tierra, él enviará a su ángel delante de ti y tú traerás de allá a mujer para mi hijo. Esto lo dice Abraham. Y también podemos leer, si avanzamos en el tiempo un poco, tenemos versículos como el de Josué 10.42. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, Dios de Israel, peleaba por él. Peleaba por él. Primera de Crónicas 22.19. Dice que pongan ánimo ahora a vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová, vuestro Dios. Segunda de Crónicas 1.9. Dice, confírmese pues ahora, oh Jehová, Dios, tu palabra. Dada David, mi padre, porque tú me has puesto rey sobre un pueblo numeroso. Confírmese pues ahora tu palabra, Señor Jehová, Dios. Vemos que el nombre de Jehová atraviesa el pueblo del pacto y da testimonio y da a entender un Dios del pacto. Un Dios de pacto con su pueblo. Está muy presente el nombre de Jehová allí. Finalizamos esta clase hablando y dando una explicación breve acerca de la etimología de la palabra, que no es sencilla. En el texto antiguo del hebreo, acá estamos hablando de cómo se lo denominó el nombre de Jehová. Cuando empezaron a escribirlo y se empezó a estudiar en la gramática, desde el punto de vista literario, se lo llamó tetragramatón a esa escritura, de cómo se escribía el nombre de Jehová. ¿Por qué decimos esto? El texto antiguo del hebreo no incluía las vocales. Ellos no usaban vocales, como si nosotros hacemos. Tenemos que sacarnos ese chip occidental de nuestro español y de las raíces de nuestro idioma. Esto no lo vamos a entender fácilmente. Sin embargo, quería compartirlo. Se escribían únicamente las consonantes. Imagínense si nosotros escribieramos así hoy. Se escribían únicamente las consonantes y se aprendía la vocalización de memoria. Es decir, ellos leían directamente y de memoria, por intuición, por aprendizaje, por pericia, ellos introducían las vocales. En hebreo consonántico, si lo podemos decir así, el nombre entonces de Jehová se escribiría YHWH. Es impronunciable. ¿Cómo pronunciaríamos eso? Estas cuatro letras reciben el nombre, como dije antes, de tetragramatón, que en griego antiguo significa palabra de cuatro letras. Aunque no hay evidencias documentales contundentes para confirmar la vocalización YHWH, generalmente españolizado o trasliterada a Jehová, por lo general, los eruditos están de acuerdo en que esa era la pronunciación original. El hebreo, con el paso de los siglos, entendamos esto, quedó solo como una lengua sagrada, perdiendo terreno, por lejos, frente al arameo, un habla más flexible. El arameo era la lengua franca del cercano oriente hasta el tiempo de Alejandro el Grande. Estamos hablando del siglo VI a.C. Y este idioma, el arameo, está emparentado con el hebreo y es parte de la familia de las lenguas semíticas. Las lenguas semíticas son el árabe, el asirio, babilonio, cananeo. El arameo gradualmente se convirtió en la lengua popular de los judíos a partir del exilio. Esto no es menor, un detalle menor. Y en días del Nuevo Testamento, probablemente la lengua común era la lengua común en Israel, es decir, el idioma que Jesús y sus discípulos hablaron. En ese tiempo, cuando el arameo era la lengua común en Israel, la de Jesús, los discípulos, como le dijimos recién, la gente culta hablaba en griego. Así que había un poco de mezcla allí. Solo unos cuantos podían entender el hebreo para leer adecuadamente el texto hebreo bíblico, con esos requisitos que mencioné antes, consonánticos. Las personas conocedoras de ese idioma sabían pronunciar las palabras con las vocales adecuadas al leerlas, porque éstas estaban implícitas. Quiero mencionar algo de los mazoretas. Corriéndose el riesgo de que se olvidara la correcta pronunciación de los escritos en los libros de las escrituras hebreas. Recordemos antes que se empezó a perder un poco el idioma. Corriéndose el riesgo de que se olvidara la correcta pronunciación, ya que era tan complicado, se levantaron unos eruditos que poco a poco, es decir, estamos hablando de un periodo de 500 años, del siglo V al X, trabajaron en la conservación del texto original del Antiguo Testamento. Ellos eran los mazoretas. Esta palabra viene del hebreo mazora, que significa tradición. Es decir, que durante 500 años o 5 siglos, fueron ellos los encargados de transcribir las escrituras y crearon una serie de signos que se añadieron debajo de las palabras para indicar cuál era la vocal que correspondía. Qué impresionante, ¿no? El trabajo que hicieron. Ellos ponían un símbolo para decir, bueno, acá va la A, la L, imaginémoslo así, ¿no? También inventaron un sistema de signos para señalar la acentuación y entonación que debía usarse en la lectura en altavoz de las escrituras, ¿sí? Recordemos que en ese tiempo la costumbre era leer en voz alta. Nosotros solo agarramos un libro o una pantalla y leemos y no andamos a los gritos por allí. En ese tiempo hacían en altavoz. Ahora, ¿qué pasó con la transliteración y la evolución del nombre de Jehová, como la conocemos hoy? Bueno, cuando los mazoretas comenzaron a agregar las vocales a los manuscritos hebreos, los mazoretos, consonánticos, añadieron las vocales de la palabra Adonai a las consonantes YHWH. Hasta hoy se ha seguido esta costumbre en todas las Biblias hebreas, aún las impresas por no judíos. Los judíos siempre sustituyen a Adonai en lugar de Yahweh o Jehová, cada vez que lo encuentran en la Biblia. Ellos lo siguen haciendo. Al no conocer esta costumbre judía, esto con el correr de los siglos, algunos traductores, la costumbre judía de reemplazar Yahweh por Adonai. Al no conocer esta costumbre judía, algunos traductores de la escritura a los idiomas modernos, a partir ya más de los siglos que fueron consecutivos, tradujeron YHWH con las vocales que tenía Adonai, obteniendo como resultado Jehová. Y la pronunciaron de ese modo. Empezó a utilizarse, a pasar de uno al otro. Ejemplos de esto es Éxodo 6.3, Salmo 83.18, Isaías 12.12. Entonces, ¿cómo queda la pronunciación y cómo fue evolucionando? Por causa de lo sagrado, que consideraban el nombre de Yahweh y el temor de profanarlo y así transgredir el segundo mandamiento del decálogo, los judíos poco a poco entonces dejaron de pronunciarlo directamente. Este proceso ocurrió durante el periodo intertestamentario, con más relevancia, aunque no se puede precisar la fecha exacta. Los autores de los libros post-exílicos, es decir, Edras, Nemías, Malaquías y demás, no vacilaron en usar la palabra Yahweh o Jehová en la misma forma en que lo hicieron los autores pre-exílicos. En los primeros siglos de la era cristiana se había establecido firmemente entonces el siguiente hábito. Leer Adonai, Señor, cada vez que aparecía el término Yahweh o Jehová en la lectura de un pasaje bíblico en hebreo. Y Curios, Señor, cuando el texto hebreo era traducido al griego. Así que estábamos ahí, decían Señor. Que esta costumbre, la de decir Señor, estaba bien establecida en la nación judía del siglo I después de Cristo, lo demuestra el hecho de que Cristo y los apóstoles usaron la palabra Señor en forma regular cuando los escritores del Antiguo Testamento hubieran usado el nombre de Yahweh. En realidad, entonces, el término Señor había reemplazado tan completamente al de Yahweh que Yahweh o Jehová no aparece justamente en ningún pasaje del Nuevo Testamento. Así que tenemos un gran recorrido que dimos hoy para entender la dimensión, la altura, el alcance, la implicancia del nombre de Jehová. El Dios redentor, el Dios autosuficiente, el Dios que se revela, el Dios que te busca, el Dios que te llama, el Dios que nos viste, el Dios del pacto. ¡Qué impresionante! Agradezcamos a Dios por la magnitud de su redención, por la magnitud de su amor, de su misericordia. Y agradezcámosle porque un día cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando todos nosotros nos descarguemos como ovejas, Jehová quiso quebrantarlo. Que podamos decir aleluya y adoremos el bendito nombre de Jehová.